Pues bien, hoy lo que queremos presentar es un nuevo proyecto, más que un proyecto es una oportunidad, una oferta, una promoción en la cual estamos aquí con el manager del broker Norte FX, es un broker del cual ahora hablaremos y que bueno, Anthony nos dirá un poco qué hace y cuál será la promoción, cómo nos podemos beneficiar de ello, de acuerdo. Entonces, sin más, lo que vamos a comentar es una forma en la que una persona pueda depositar una cantidad de dinero en moneda estable y de esa UST que tú tienes estanqueado o que tienes bloqueado en Norte FX, veremos cómo podemos recibir unas comisiones. Tampoco quiero entrar mucho en profundidad, ahora nos explicará mejor él cómo funciona este esta esta nueva promoción que tienen en Norte FX y también os explicaremos una forma extra para esos usuarios que no sólo quieran depositar sus ustedes, sino que también puedan sacarle ventaja de ellos haciendo unos préstamos, pero ahora veremos más adelante. Además, lo que nos interesa también es que os quedéis hasta el final del vídeo porque os vamos a explicar una promo donde por depositar un capital durante los primeros días, nos vamos a dar, pues vamos a entrar en un sorteo y que bueno, os explicaremos al final del vídeo. Entonces, sin más dilación, bienvenido Anthony, gracias por estar aquí y explicarnos un poco en qué consiste todo esto. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿qué es Norte FX? Norte FX es un broker constituido en 2008, ahora ya lleva una trayectoria de 14 años y hace un poquito más de un año insertamos una nueva plataforma dentro que es la de DeFi, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora lo que damos es un producto nuevo en el cual podéis stackear los USDT, DAI, BUSD, son stable coins y tener un rendimiento de un 14% a un 30%. Las criptomonedas stackeadas se bloquean y se pueden desbloquear al momento, no hay cualquier contrato ni nada. Y las comisiones se van dando diariamente y también se pueden retirar diariamente. Yo, bueno, voy a comentar, yo empecé ya a trabajar en él, ¿no? Porque en nuestra comunidad intentamos, bueno, intentamos no siempre, cuando queremos promocionar algo, obviamente nosotros participamos, testeamos, ¿no? Entonces ya llevamos unas semanas, ¿vale? Donde podéis ver aquí, yo personalmente, esta es mi cuenta, deposité unos 2.000 dólares, 2.097 dólares, y aquí, por lo que veo, me han ido dando un promedio de un 14. Hoy ha sido un 14, unos días un poco menos, unos días un poco más. Sí, esto va dependiendo del volumen que haya dentro del broker, ¿de acuerdo? Ya que los intereses vienen directamente de las comisiones que nosotros, como broker, tenemos de las operaciones que va realizando la gente. De esta, una porción, pues se va al staking, otra porción se va a los afiliados, socios, etc. Por eso no es un precio fijo, un interés fijo. O sea, al final yo lo que he ido viendo es como cada día me han ido pagando una comisión. Antes de centrarme también en esto, o sea, me interesa hablar de Nord, porque al final hay muchos brokers en el mercado, pero quiero que vosotros como usuarios investiguéis un poco, ¿vale? Obviamente es lo que yo hice, ¿no? Ver, a ver, ¿qué es esto de Nord? Y realmente os vais a dar cuenta de que es un broker que tiene todas las regulaciones, que lleva muchísimos años trabajando, aunque hay muchos traders que están utilizándolo, y es que no hay mucho más que decir, o sea, es una plataforma totalmente fiable y que una plataforma tan fiable esté generando este tipo de promedios anuales con una moneda estable, estamos hablando de que si tú tienes dólares, que tiene un valor estable y los depositas aquí, vas a estar ganando un 14% anual simplemente por tenerlos aquí, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que diga, ostras, si es verdad, tengo el dinero desbloqueado, pero más adelante os enseñaremos una forma donde ese dinero incluso le pueda sacar un provecho, ¿vale? Entonces vamos a diferenciarnos entre, yo lo voy a decir así como el cliente más conservador y el cliente inversor, ¿de acuerdo? El cliente conservador sería ese cliente que te vale, deposito una cantidad de dinero aquí y voy viendo cómo voy recibiendo estos pagos, ¿no? 73 céntimos, 70 céntimos, eso en función de la cantidad que tú deposites. Y lo interesante es que yo ahora podría reclamar ya estos 9 dólares que llevo. No lo he probado, pero supongo que le doy aquí a continuar y fondos retirados y en breve lo vería por aquí por mi cuenta, ¿no? Tendría que... Correcto. O sea, yo estuve probando ya este producto y realmente, míralo, mi cuenta personal es 9,67. Yo este dinero ya lo podría retirar, ¿no? O sea, realmente funciona muy bien. No hay letra pequeña, ¿no? O sea, lo que dicen es lo que hay y punto. No hay comisiones por ahí escondidas, fantasmas, ¿no? O sea, lo que dicen es lo que hay y funciona bien. Ahora bien, quiero que me expliques bien, ¿no? Ya lo estabas comentando ahora hace poco, pero explícame bien de dónde salen estas comisiones. Porque para nosotros es muy importante, como comunidad, entender de dónde sale ese dinero. Cuando tenemos un producto y nos está dando un beneficio, no nos gusta que la gente nos diga Sí, ahora te voy a dar este beneficio. Sí, vale, me lo vas a dar, pero ¿de dónde sale realmente? Correcto. Por eso, bueno, antes te refería que no es un interés fijo, ya que es más que nada porque proviene de lo que nosotros ganamos, que son las comisiones por aperturas y cierres y el sprint de lo que tiene el broker. Entonces, nosotros de nuestra ganancia destinamos, igual que antes, destinamos para, igual incluso ahora, destinamos para los afiliados o socios, ¿de acuerdo? De nuestra empresa. Nosotros destinamos una parte de ese dinero. Entonces, ahora, al introducir el DeFi, lo que hicimos es destinar otra parte, un porcentaje, ¿de acuerdo? Al sistema de staking. Es decir, una vez hecho el estudio, el mínimo que nos daba con lo mínimo de clientes y el mínimo de operaciones era un 15-16% y un máximo de un 33-34%, ¿vale? En ese momento. De acuerdo que son los momentos más bajos de operaciones. ¿Qué pasa? Podéis ver cada día en la zona de saving, ¿vale? Donde están las cuentas. Podéis ver cada día que va cambiando, o el interés promedio aquí abajo donde tienes la pantalla, va cambiando cada día. Un día será un 15, un 18, un 20, un 14, ¿vale? Cada día va variando. Los fines de semana, con este broker solo, se pueden operar criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen es mucho más bajo. Entonces, no se genera tanto, no generamos tanto, entonces podemos dar menos intereses. De ahí provienen, ¿de acuerdo? No es un sistema PONC, no es un sistema piramidal, no damos dinero de los depósitos de la gente. Nosotros con ese dinero nunca lo tocamos, no trabajamos con él, ¿de acuerdo? Y nada, eso sería de allí de donde proviene, pues estos intereses anuales. Sí, al final, para explicarlo para la gente que no entiende tanto, ¿no? Los brokers, al final, lo que hacen es que das una comisión de todas las transacciones, ¿no? Si una persona está comprando un producto, al broker no le importa si esa persona ha perdido o ha ganado, porque el broker siempre se queda una comisión de todas las operaciones que están haciendo, ¿vale? Si nosotros somos intermediarios, no somos un sintético, diríamos. No hacemos, no estamos dentro, contra nosotros, ¿vale? Nosotros de esa manera ganamos, pues con lo que es la operación. Hay el sprint, que es la horquilla entre la oferta y la demanda, que nosotros es lo que nos llevamos. Y luego, según las cuentas, también nos llevamos una comisión por apertura, ¿vale? De la operación. Entonces, estas comisiones van dependiendo del tipo de cuenta que uno tenga. Bueno, luego, a partir de las cuentas ya os explico un poco más adelante, vamos explicando qué tipo de comisiones y todo. Vale, ahora bien, esto sería para, como hemos comentado, para el cliente más conservador, ¿vale? Una persona que siempre tiene un capital y dice, mira, en el banco no me están dando lo que me gustaría, lo pongo aquí, me están dando un 15%, un 20%, lo que sea, perdón, anual. Está muy bien, ¿no? Y además la criptomoneda o el UST es estable y pues siempre va a tener su valor. Ahora bien, esa gente que dice, me gustaría invertir, ¿no? O estos 2.000 dólares que yo tengo aquí invertidos, ¿le puedo dar algún provecho extra? ¿Puedo reinvertirlo? ¿No? Porque yo sé que tenéis otra funcionalidad, ¿no? Que es la de los préstamos. Es muy interesante, sí. Y que además ese préstamo lo podéis retirar a, bueno, más que retirarlo, lo podéis utilizar en vuestros productos. Pero no solo un porcentaje de ese préstamo, sino por lo que tengo entendido es el 100%. O sea, podría retirar estos 2.097 dólares y utilizarlos en otros productos. Es así, ¿verdad? Correcto. Correcto. Al depositar, por ejemplo, una persona que deposite, bueno, por ejemplo, aquí en el ejemplo de Mark, los 2.097 dólares USDT, los puede pedir como préstamo al 100%, ¿de acuerdo? Al 100% del préstamo y solo pagaría el 3% anual de intereses, ¿de acuerdo? Claro, tú estás recibiendo un 15% o un 30%, o sea, sale rentable, sale es galando con el staking. ¿Qué pasa? Con este préstamo, ¿qué se puede hacer? Este préstamo no se puede retirar de la plataforma, pero se puede utilizar para tradear, para invertir en las cuentas PAM, que son cuentas de fondos de inversión o fondos de inversión interchados, ¿de acuerdo? Entonces, puedes utilizar todos los servicios que tengas dentro North. Lo que no se puede hacer es pedir préstamo, volver a depositar en el staking, pedir préstamo, volver a depositar en el staking. Esto cosa que todas esas empresas quiebran en dos días, ¿vale? Todo esto, nada. Pero esto es la zona interesante, es más que nada, es lo interesante para todos los inversores que cojan este, asuman este riesgo. O sea, vamos a ir punto por punto. Yo ahora mismo acabo de realizar un préstamo, ¿vale? Yo tengo depositados en el staking 2.097 dólares. He realizado un préstamo de 2.090 dólares y, por lo que veo, en el staking siguen trabajando mis 2.097 dólares. Correcto, no se van de allí en ningún momento. ¿Vale? Por lo tanto... Eso te va generando diariamente, te va generando. Eso es. Yo voy a tener que devolver estos 2.090 dólares al año con un 3% de beneficio. Pero es que ahora vamos a ver que tenéis productos que generan muchísimo más que eso. Correcto. Bien. Entonces, ¿ese dinero lo tengo ya en la cuenta personal? Ya estaré por el paro momentáneamente en la cuenta. O sea, lo de antes. No hay letra pequeña, no hay tiempo de espera. Ya automáticamente veo aquí ya mi capital y yo ya lo podría utilizar. ¿Dónde puedo utilizar este dinero? ¿Qué productos tenéis dentro? Si me dices si quieres, puedo moverme por aquí y... Sí, ves debajo, justo debajo del cohete. ¿Lo ves? Aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes tipos de productos. Hacemos fondo de inversión. ¿Vale? Ahí es donde están. Si lo puedes apretar, sin que la gente lo vea y lo entienda. ¿Vale? Entonces, bueno, vienen a ser fondos inrechados, ¿vale? De varias empresas, etcétera. Y aquí, mira, por ejemplo, aquí ya se están dando... Estos son beneficios, es decir, entradas pasivas. Entonces ya están dando un porcentaje mucho más grande del interés que estás pagando por el préstamo. ¿De acuerdo? Esto para gente que no quiere arriesgarse, ni quiere estar allí todos los días. O no es trader. ¿Vale? Entonces, esto sería una de las opciones. Si volvues atrás, luego veremos también las cuentas. Y veo que puedes empezar con... Sí, aquí hay las inversiones mínimas en cada fondo. Y te están dando, pues hay algunos, 24 anual, 18 anual. Y al final el préstamo tienes que devolverlo a un 3% anual. Correcto. O sea, sale rentable. Y ya veis que aquí no hay letras pequeñas. O sea, yo estoy probando la plataforma y es todo inmediato. No hay letra pequeña, no hay comisiones escondidas. Todo lo que dicen. Las cuentas PAN son cuentas que hacen traders. ¿De acuerdo? Que lo que hacen es... Bueno, si bajas un poco para abajo, verás aquí la clasificación de la gente que está aquí invirtiendo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una cuenta PAN, ¿vale? Desde la empresa. Y ahora estamos esperando un poquito este enero. Ya que estamos más auditando para que sea un poquito más largo. Entonces, de momento no está visible. Pero aquí salen los traders que hacen una cuenta de inversión. Ellos que hacen, ellos depositan un capital mínimo. Y luego la gente, los clientes como inversores, pueden depositar en su fondo de inversor. Estos traders tienen... Es decir, es como un copy trade, pero no se copia en tu fondo. Es decir, el fondo lo gestiona una persona. ¿De acuerdo? Pero no tiene acceso a ese dinero. Pues la gente, por ejemplo, ahora si pones... Entra en, por ejemplo, en el primero que sale. ¿Vale? ¿Vale? Aquí te va siguiendo toda la equidad que tiene, el balance que tiene, los retornos. Te da las gráficas. Más abajo te va lo que saca mensualmente. ¿Vale? Y luego si vas un poco arriba, vale. Aquí justo, aquí al lado de returns, ¿vale? Está el trading. Que aquí, en el trading, aquí te dice los, por ejemplo, las divisas con las que está trabajando. Drandown, bueno, todo. Abajo, un poco más abajo saldrán las divisas. Para la gente que quiera ver, ¿vale? Con lo que está trabajando, o en oro, o en criptomonedas, o en divisas, ¿vale? Tienes toda la información de este trader, ¿de acuerdo? En el cual podéis depositar. Podéis depositar del préstamo que realizáis. O simplemente, si no queréis hacer préstamo, hacer un depósito y también invertirles en su cuenta PAM. ¿Vale? Luego está el típico, atrás, el típico copy trade, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, la página anterior. Luego tenemos el copy trade. El copy trade, que es lo de toda la vida, ¿de acuerdo? Vosotros hacéis una cuenta, se hace, bueno, tenéis el ranking también a trading. Abajo, que son los traders, ¿de acuerdo? Y vosotros simplemente, cuando tenéis la cuenta creada, engancháis, os suscribís a sus señales, ¿de acuerdo? Y se copia. Hay que tener un poco más de experiencia. Ya que cuando ahora, por ejemplo, si le das a suscribirte a cualquiera de ellos, tienes que configurar la pérdida que cada uno quiere tener. Claro, si ese trade, ¿vale? Aquí lo tenemos, por ejemplo, mínimo, un poco más arriba, lo de mínimos, tipos de copia, ¿vale? Aquí hay que hacer un poco de configuración. Y entonces, si no se configura bien, el trader puede tener un tipo de estrategia o proyección en el cual tiene menos pérdida o más pérdida. Entonces, claro, si tiene una pérdida, por ejemplo, de 30 dólares y tú la tienes a 25, te tardará la operación. Y él, a lo mejor, su proyecto, su proyección está muy bien realizada, no llega a su pérdida de 30 dólares y se va directamente al day profit. Entonces, aquí no es muy recomendable, a no ser que tengas experiencia y se confíe bastante con el trader. Sí. Al final, lo que queremos mostrar es que hay este producto, ¿vale? Si una persona entiende cómo funciona, puede utilizarlo. Vemos que hay traders que están dando un 90% mensual, un 50%. Las cuentas PAM creo que son un poco más conservadoras, ¿no? Pero que está este producto, ¿de acuerdo? Entonces, quiero hacer un inciso porque a raíz de todo esto, crearemos un grupo donde la gente que vaya utilizando el NorteFX, ya sea para tanto el depósito como para los que tengan más interés y quieran probar uno de estos productos, pues que puedan hacerlo y a través de ese grupo se vayan informando y le podamos ayudar en ese proceso. ¿De acuerdo? Correcto. Aparte de utilizar el préstamo para estos servicios, también si vas a la página principal, si le das a Norte al logo, directamente el préstamo se te ha ido en tus cuentas personales, directamente al momento. ¿De acuerdo? Tú abajo tienes la cuenta PRO, ¿de acuerdo? La cuenta PRO o la cuenta Saving. Tú puedes coger y transferir, por ejemplo, si le das, mira, luz. Estas cuentas son para utilizar con el MetaTrade, ¿vale? El MT4 o el MT5, ¿de acuerdo? Para tu operar y hacer las operaciones como trader. ¿De acuerdo? Cuando has pedido el préstamo se va a sus cuentas y luego de sus cuentas personales hay que parar las cuentas comerciales, ¿vale? Que estas cuentas comerciales son las que te dejan a operar en MT4. Simplemente, si vas a, por ejemplo, vete a tus cuentas personales, transferir a cuenta, tiene los USDT en cuentas personales. ¿Vale? Ves 3, salir a cuenta comercial. ¿Vale? Aquí una vez que tú, ahora dale a continuar. ¿Vale? Ahora ves, sus fondos han sido depositados en su cuenta MT, la de MT3 y 4, ¿vale? Si te vas otra vez al inicio, ¿vale? Vais abajo y ahora ya están disponibles para operar ya mismo con el MT3 y 4. ¿De acuerdo? Genial. Y luego lo mismo sería retirar, se te van a sus cuentas personales. Es decir, es todo muy rápido y es, bueno, también tenéis este servicio, este producto. Bien. Yo creo que es un producto, al final, bastante simple. Además, es tanto enfocado a esos usuarios que quizás no quieran tomar un riesgo, quieran simplemente hacer uso de esa cuenta savings, ¿no? Y puedan depositar una cantidad. O sea, es tanto para esos usuarios que lo que quieren es tener, pues, una inversión bastante conservadora, ¿no? Donde puedan depositar esos fondos y ir viendo como cada día va recibiendo, pues, una comisión, ¿no? De su depósito, que puede ser del 14 hasta, hemos visto, a veces he visto hasta el 20, hasta el 30, ¿no? Según el día. Y luego ya hay ese cliente, ¿no? Que quiera quizás un poco más de riesgo y lo que puede hacer es utilizar ese fondo que ha depositado para usarlo en los diferentes productos que tenemos, ¿vale? Ya hemos visto que hay el copy trading, hay las cuentas spam y habría que devolver ese préstamo con un 3%. Sí, yo voy a hacer un inciso. En el préstamo se puede utilizar para las cuentas spam todo esto que sea autónomo, ¿de acuerdo? Cuentos spam, cuentos de inversión, copy trade, todo esto es autónomo. Si hay la gente que lo quiera hacer manual, es decir, habría el préstamo y se lo pasaría directamente al MetaTrade, a la cuenta comercial, para ellos operar, ¿vale? Se puede hacer de dos distintas maneras, ¿vale? Es decir, autónomo o manual. Bien. Y hasta aquí sería todo. O sea, no tiene más complicación que esto. Al final, lo que haremos será eso. Un grupo, ¿no? Y en ese grupo, pues, intentaremos ayudar a la gente a resolver dudas. Ahora bien, el sorteo, ¿vale? Porque hemos dicho al principio que hablaríamos de un sorteo donde, bueno, todas esas personas, ¿vale? Si no te importa, lo explico yo, ¿vale? Las personas que depositen mil dólares, ¿vale? El mínimo de mil dólares durante un mes, ¿vale? Hasta la fecha en la que suba este vídeo. Un mes, ¿vale? Seguramente sea hasta el día 15 o así de diciembre. Ahí, todas esas personas que depositen mil dólares, vamos a fondear una wallet con 50 dólares por cada persona que deposite los mil dólares, ¿vale? Si hay una persona que pone mil dólares, haremos un depósito de 50 dólares. Si hay dos personas, ese depósito serán 100 dólares, ¿vale? Y así, pues, por cada persona que se deposite o que esté probando este producto, durante ese mes, ¿vale? Al menos, lo que haremos es ir depositando 50 dólares por cada una de esas personas. Entonces, en el grupo iremos informando, mira, que ya hay 10 personas conectadas en la cuenta de Segui, ¿no? En ese momento, tendremos 500 dólares. Y, al final de año, ¿vale? El día 31, lo que ha daremos es un resultado, ¿no? Diríamos, mira, pues, de todas estas personas, al final hay 5 mil dólares de, no sé, de depósito, ¿no? Y el sorteo le ha tocado a tal persona. Y se llevará ese veneno, ese regalo. ¿De acuerdo? Pero no solo eso. Lo que nos interesa, al final, es que las personas estén probando el producto, ¿no? Puedan testearlo, puedan ver que funciona. Y, bueno, al final, te lleves o no el regalo, lo que te vas a llevar es un producto que funciona bien, ¿no? Que es de confianza, que tiene, bueno, muchos años ya funcionando. Y que ahora lo que nos interesa es promocionarlo para promocionar este nuevo producto, en el cual está dando unos retornos muy interesantes, teniendo simplemente una moneda estable, ¿no? No sé si me estoy dejando alguna cosa más. ¿Si quieres decir algo? Sí. Sí, bueno, hay una cosita. Cuando se crea la cuenta, nosotros, bueno, habrá un link, ¿vale? Donde se tiene que registrar para poder tener diferentes ventajas. Las ventajas, bueno, si te vas al inicio, las ventajas, ¿cuáles son? Las ventajas serán directamente una vez que, a través del link, se tiene que abrir una cuenta pro, ¿de acuerdo? Si quieres salir, bueno, si quieres salir del usuario, si quieres cerrar sesión, para explicárselo a la gente. Vale, ahora a la izquierda del todo, irás a la izquierda del todo arriba. Aquí. Menú desplegable. Sí, luego cuentas de inversión. Arriba del todo. Vale, aquí tenemos diferentes tipos. Está la Fitch, la Pro, la Cero y la Saving. Hay que abrir la cuenta pro. El link igualmente os direccionará directamente a la cuenta pro. ¿De acuerdo? Hay que abrir esta cuenta. Una vez que abráis... Ups, se te ha cambiado. Esto es porque estás en otro país. El enlace estará debajo del vídeo, ¿vale? En el vídeo pondremos enlace del grupo, el tutorial y, obviamente, el enlace para que podáis registraros y, entonces, participar en el sorteo. Correcto. Vale, pues hay que abrir esta cuenta pro. Una vez que abríais esta cuenta pro, os dará todo el número de usuario, las contraseñas, ¿de acuerdo? Y ahora, si quieres volver a entrar en tu usuario, acabo de explicar el por qué. Por qué hay que hacer esta cuenta. ¿De acuerdo? Una vez que tienes la cuenta, ya tendréis directamente esta pantalla. Este backoffice. Entonces, ¿qué ventajas hay a hacerlo a través del link? Que todos los clientes, usuarios que se registran a través del link, tendrán un exchange interno, ¿de acuerdo? Cuando depositen en las cuentas personales en USD. ¿Vale? Luego se abrirá automáticamente otra cuenta en USDT. ¿Ves? La cuenta, perdón, aquí está USD. Vosotros directamente tendréis cédulo por todo, claro. Si te vas a depositar, por favor. Aquí. Usd a depositar, ¿vale? Ahora vais a seleccionar, transferir fondos desde, ¿vale? Aquí tenéis un scroll, ¿ves? Hacia abajo, más abajo, más abajo. Aquí. ¿Vale? Aquí tenéis las criptomonedas, ¿vale? Las stablecoins. Tenéis diferentes tipos de stables. Entonces, podéis depositarlo a través de cualquier del PED20, RC20. Tarda entre 5 o 10 minutos a llegar a la cuenta. ¿De acuerdo? Y luego también, una vez que tengáis los depósitos realizados, también podéis retirarlo a través de FIAT o USDT. Es automático, no hay que hacer un change, ¿vale? No hay que intercambiarlo ni convertir nada. Vosotros veréis allí USDT o USD. Da igual. Está de las dos maneras. Los retiros los podéis hacer en cualquier billetera o en cualquier banco. ¿De acuerdo? A través de Visa o Mastercard directamente. ¿Qué tiempo tarda? Bueno, a través de criptomonedas, es nada, son unos minutos, ¿de acuerdo? A lo mejor 20 o 30 minutos, según como esté la red, pero vamos, es momentáneo, casi casi. Y los retiros a través de tarjeta, pues tardan entre, según el banco que tengáis, puede ser momentáneamente también o puede tardar dos días. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hace falta que lo derivéis a un exchange, desexchange, luego derivarlo a un banco. ¿Vale? Directamente lo podéis hacer desde el normal. Y esto no solo lo tendrán, solo lo tendrán los clientes que vayan a través de VIRT ingresos pasivos, tendrán esta opción. Los demás, no. Bien. En todo caso, lo que procuraré es dejar el tutorial, ¿vale? En el enlace del vídeo para que no os perdáis. O sea, será un tutorial paso a paso y guiado para que veáis qué tenéis que hacer en todo momento. Y acordaros que pondremos un grupo aparte donde podréis acceder y en ese grupo podéis consultar. Oye, ¿cómo se deposita? O lo que sea. Cualquier duda, os ayudaremos en eso. ¿De acuerdo? Pues bien, no quería hacer el vídeo muy largo. Al final es un producto bastante simple a entender. Al final una persona en cinco minutos ya puede empezar a utilizarlo y ver cómo día a día va recibiendo esas comisiones. Y luego ya para los más curiosos, ¿no? Que puedan ver un poco los productos que hay y que sepan que ese producto pueden usarlo con el capital que uno ha utilizado. ¿Vale? Para hacerle este equipo. Entonces, nada. Para mí esto sería todo. No sé si ahora ya quieres comentar alguna cosita más. No, es que es muy fácil. Lo hemos intentado hacer de la manera más fácil posible. ¿Vale? Más simple, sin números, ni cosas raras, ni letras raras, ni rápido. ¿Vale? No hay más. Es esto. Es todo esto. Y creo que la gente lo va a entender. Lo que sí hay que recalcar muy bien es que, claro, nosotros muchos, ahora, desde que tenemos esto, está viniendo muchísimos traders. Muchísimos. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, siendo trader, tú ahora operas en tanto profesional como por hobby, ¿de acuerdo? O por aprender. Vienen, Ouda, para este producto, porque, claro, este producto está muy bien porque tú haces un staking de mientras te está generando unos intereses y luego tú vas operando con el préstamo. Es decir que, de momento, no hay ni un broker que ofrezca este servicio. Claro, y está muy bien. Es que, claro, a posto están viniendo muchísimos brokers, muchísimos traders a trabajar con nosotros porque, claro, tienen dos en uno. Dos en uno. Y también para la gente, gente que lo haga de forma autónoma, pues, aparte de estar el staking, pues, tienen los fondos de inversión, que tampoco tienen que hacer nada, recibir ingresos pasivos. Listo. Entonces, nada, para mí esto sería todo. No sé si ahora ya quieres comentar alguna cosita más o... No, de momento no. Yo, cuando surjan cualquier dudas, nosotros ya estamos allí para resolver cualquier duda. Tenemos pendientes. Eso es. Pues, muy bien. Muchas gracias, Antonio. Nada, muchas gracias, Marc. Y, bueno, que tengas un buen día. Adiós, adiós. 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 Adiós.